Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Giselle y esto es Experiencias de la Vida. Hoy vamos a hablar de divorcio, pero vamos a hablar de cómo afecta el divorcio a los niños e incluso a los bebés. Así que acompáñame a este video. Quiero empezar el video agradeciendo a cada una de las personas que en estos, específicamente en estos videos y en los artículos de mi página web que trato sobre temas de divorcio y de pareja, me comparten tantas experiencias personales buscando mi opinión, buscando mi ayuda, porque están pasando por esta situación tan difícil. Así que quiero agradecer muchísimo a cada uno de ellos por la confianza y por supuesto por estar aquí en este canal, igual que en mi sitio web. Pero bueno, para no dilatar más esto, vamos al contenido de hoy. Padres se divorcian o se separan, los niños, incluso los bebés, pueden comenzar a sentir tristeza, angustia, pueden sentir cierto desamparo, pueden estar confundidos por lo que están viviendo, incluso les decía a los bebés, si son muy pequeños pueden sentir una especie de confusión al dejar de tener ese roce diario con una de esas personas, en este caso la madre o el padre con el que en este momento esté fuera de casa. A partir de los cinco meses ya los niños o los bebés comienzan a percibir esa estructura familiar, es decir, comienzan a disfrutar de esas rutinas que se hacían en familia, por ejemplo, cuando mamá está en casa, cuando papá está en casa, cuando lo toma en brazo mamá, que interactúa con el niño diferente a como lo hace papá, porque cada uno es una persona diferente y tiene su misma, su propia manera de interactuar con su bebé, el niño reconoce los diferentes tonos de las voces, las miradas, las caricias, el niño logra identificar ya que existen estas dos personas en su vida que por supuesto son importantes para él. Esto comienza a suceder a partir de los cinco o siete meses. Esas rutinas familiares que se hacen cada día más frecuentes, más divertidas y más ansiadas por los niños, eso comienza a extrañarse en el divorcio. Los niños cuando sucede esta ruptura pierden esa bolita, esa burbujita en la que los estábamos criando y esto por supuesto los afecta grandemente. Afecta el apego seguro que por esa razón el padre que se queda a cargo la mayor parte del tiempo del niño debe cuidar mucho ese apego seguro porque está siendo resquebrajado en el momento del divorcio si ya el bebé tenía más de cinco meses de nacido. El niño además en esta etapa ya extraña a esa otra persona de la familia, a esa otra figura paternal, ya sea el padre o la madre, extraña y necesita de ese contacto del que lo hemos acostumbrado desde que nació. Entonces ya lo necesita. Los niños sienten confusión, los niños no entienden qué es lo que ha pasado, incluso en ciertas edades buscan hasta la causa en ellos mismos, tratan o se sienten de alguna manera culpables por esa ruptura de sus padres. Los niños por supuesto echan de menos esa relación, echan de menos ese vínculo que tenían en este caso con la madre o con el padre, repito, con la persona de la pareja que esté afuera de casa, generalmente es papá. Los niños sienten esa ausencia, pero no solamente la ausencia física del padre, sino también la ausencia emocional. Sienten la falta de esa persona y esto hace que experimenten toda una serie de emociones que hay que saber manejar y apoyarlos mucho en esta edad. Por ejemplo, los niños pueden llegar a sentir desconfianza sobre el amor que otras personas tienen hacia ellos, pueden sentirse confundidos, pueden sentirse inseguros de ese amor. Los niños pueden tener temor a perder a esta otra persona que queda en casa. Por ejemplo, si ya salió papá de casa, los niños pueden comenzar a tener temor de perder también a mamá, porque acuérdense, son niños pequeños y ellos no entienden este proceso. Por ejemplo, eso se ve mucho si van a la escuela y van a dejar a su niño. Muchas veces las mamás comienzan a manifestar en las terapias de familia, en los lugares donde asisten a buscar ayuda, que el niño, por ejemplo, ya no se quiere quedar en la escuela. Y esta es una de las razones. El niño comienza a tener temor de qué va a pasar si mamá no viene entonces por mí y pasa lo mismo que con papá y de alguna manera la pierdo. Entonces, por eso es importante entender esto. El niño puede tener necesidades emocionales demasiado evidentes y demasiado demandantes. Por ejemplo, puede querer, depende de su edad, puede querer estar mucho tiempo pegado a mamá. Si es un bebé mucho más pequeño, puede querer estar demasiado tiempo en brazos de mamá. No quiere estar con otra persona. Llora sin consuelo. Si es un poquito más grande ya y tenía quizás una etapa en que habían pasado esos dos y tres años y hasta cuatro de época de los berrinches y ya lo había superado, el niño comienza otra vez a hacer berrinches, comienza a estar muy irritable, se puede mostrar agresivo, demasiado triste, se puede sentir apartado. Es decir, son muchas sensaciones las que puede comenzar a experimentar un niño y es importante que los padres observen esto con mucho detenimiento para poder apoyarlos y que esto no sea un problema mucho mayor que el que ya de por sí implica el divorcio en la ruptura de la familia. Incluso esto puede llegar hasta el punto de vista de la salud como tal, ya no tanto la emocional, sino por ejemplo los niños no pueden dormir o no duermen tranquilamente, ya sea porque hacen resistencia para irse a la cama, ya sea porque se despertan muchas veces en la noche, tienen pesadillas o lloran o van a la cama de mamá, lo que antes no hacía. Puede ser que aparezcan también si ya el niño, por ejemplo, tiene cierta edad y ya tenía todo incorporado lo que es el entrenamiento para ir al baño y no se orinaba en la cama ya hacía mucho tiempo. Pueden comenzar a aparecer estos episodios. El niño, por ejemplo, puede comenzar a tener ciertos temores, pueden aparecer miedos que antes no existían, pueden haber enfermedades digestivas porque puede haber, por ejemplo, esos niños que empiezan que tienen como dolor en la barriga, cuando comen o que no tienen casi apetito. Eso puede ser porque cuando estamos bajo una situación fuerte de emociones y de estrés, por supuesto, todo nuestro organismo está influenciado por eso y también desde el punto de vista de salud nos vemos afectados. Incluso muchos niños pueden tener afecciones de oído, aparecen dolores de cabeza, si van a la escuela pierden como la atención, no están como bien concentrados en las tareas, en las asignaturas, que tienen. Entonces, por eso es importante que manejemos el divorcio de manera adecuada. No quiero extenderme mucho en este video, específicamente quería concentrarme en lo que sienten los niños y cómo se ve reflejado el divorcio en los niños, incluso en los bebés. Espero que les haya gustado el video. Si es así, regálame tu like, déjame tu comentario, si sabes de alguna experiencia de esta, si la estás viviendo, si tienes alguna pregunta que hacer, compárteme para llegar a muchas más personas y si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Dale ese botoncito que estás por aquí que dice suscribirte y sé parte de la familia de Experiencias de la Vida. Y recuerda que nos vemos en el próximo video para que sigas compartiendo conmigo Experiencias de la Vida. ¡Chau!